Tras un grande como Dalmiro Finol de esos viejos tiempos En ese listado Vamos a todos amigos Hacia la zona profunda entre el jardín central y derecho atrás Esa pelota No Regresa más Ramón Cabrera Su primero de la campaña Un cuadrangular Maltín Polar Lo que nos gusta Anota Cabrera La quinta carrera para Leones Anota y gana con la promoción Vanesco Honkluz y se va explotado De este encuentro Sergio Pérez Y por eso hablábamos al principio de la antesana De las dos caras de los Leones Un equipo que tiene mayor cantidad de carreras en el torneo Que mejor promedio tenía Antes del inicio de este juego Pero que tiene sus picos, de repente desaparece la ofensiva Hoy han castigado a Pérez Que normalmente es un batallador hasta con 5 anotados El programa de la muerte de la noche De repente es un batallador hasta con 5 anotados De repente hay un batallador hasta con 6 anotados